¡Suscríbete al canal! Sí, me hace gracia, tío, porque el rol de que es de ciudad lo podemos llevar bien, ¿eh? Literalmente se enferma con cada cosa. ¡Literal! Ha nacido para ser londinense. Es que no tomo vitaminas. Claro, no. Ni vitamina ni... ni nada. Ni anticuerpos ni anticuerpas. De esas. Guay, se me ha ocurrido una cosa... Joder... Yo, yo... Yo es que... este mundillo para mí es... Yo soy como un niño chico. A mí no me de nada. De repente estoy así cazando y digo... ¡Buah! Voy a hacer esto. No entiendo por qué Streamlabs ni no lo funciona en la sala. No, no, no te... funciona. No. Qué raro, o sea, te pasa cada... cada dos semanas. No sé por qué. Lo peor es que antes me iba, pero ahora ya no, de repente. Ya. Bueno, pues no. Sin alertas la vida es dura. A ver... Lo bueno es que realmente... Que no tengas alertas, pues... Mientras tengas... eh... la fuente de actividades, pues te enteras de que... Estas pasando. Sí, básicamente. O sea, peor sería que no te abriese. Que hay veces que pasa, eh. Ajá. Yo me acuerdo una vez que dije... Gente, directo, no sé qué... Literalmente al minuto. Gente, no, no hay directo. No hay directo. Cagamos. No, no hay directo. ¿Pero por qué, Higo? Pues a mí no me preguntes. Pregúntaselo a esta gente. Nos vemos. En roll. Venga. 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 Silencio. Que sí, que sí. Que estaba haciendo cosas leñes. Ehm. ¡Gracias! 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 Bueno Bueno Pues nada ¡Gracias! 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 Bueno Vale Dentro de las curiosidades ¡Gracias! 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 A ver No sé si permitirán serifs en ese Week porque son nativos, pero... Eh, yo, no, no te voy a engañar Amiy, por el tema de la medicina me interesa hablar con ellos Si, yo no busco conflictos, o sea que.. Creo que hay otro serif ¿Puedo poner el caballo? Tengo un auxilio Sé que me salen arriba a la izquierda Pero es que me da miedo Estoy viendo que un día de estos No me va a saltar Mira, casi 136 ¿De locos, pues? Vale, voy a ir a esto Hola, buenas So Right at you Well then Well then Well then I swear I saw another Chinese Sneaking out of the Grand Theater last week I think they're watching the shows Well, congratulations ¿Estás? ¿Estás? Sí Vale Pues vamos a... Vamos a hacer un barrio ¿Qué pasó esto? ¿Has echado a Walker? Sí, soy yo Ah Vale, no, no, no Que me ha asustado Que pensaba que era otro Walker Y he dicho ¿Qué ha pasado ya con Walker? Ah, al niño, ¿verdad? Ah, al niño, ¿verdad? Claro Es que escucho el nombre de... De fondo y digo... No, no, no ¿Qué ha pasado ya? Yo soy Cordel Walker, el sheriff Ah, vale, 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 vale Es el sheriff Walker Vale, vale, vale Correcto Y el otro niño era el hijo de Chloe, la doctora Sí, eso sí que lo sé Eso sí que lo sé El niño es el doctor, igual que... Doctorcito Sí, mejor dicho, sí Bueno, no sé si llega, tampoco No, la verdad que no sé Pues un placer conocerlo Igualmente, caballero Soy el doctor nuevo también Iván Ah, Iván Muy un placer Cualquier cosa que necesite Ya sabe que nos tiene aquí a los chilis Para lo que necesite Sí, sí, sí ¿Vais al final a eso? Sí, estamos así, se ha adelantado ya por elante Se supone que siempre tenemos que ir en grupo, ¿eh? Cuando vayamos a hacer algún tipo de... Pues si no le molesta que les acompañe Que tenía que ir a Strawberry de todos modos Bueno, aunque si hay algún tipo de altercado Se separe Sí, 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 sí Bueno, y de hecho Creo que en ese caso también le viene bien tener un médico Ha, 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 ha Oh, no, 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 no Aah Tengo que hacerlo cada vez que quiero coger algo para la granja. Espero que no tengamos problemas, ya que son nativos, pero… no sé. Por aquí, por aquí. No, además, yo estoy a favor de dejarles estar y vivir en estas tierras, o sea que no quiero más los reyos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eh, sí. Ay, espera. Ya tengo más. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Hizo las pruebas ayer él, ¿no? ¿Tú? Hizo usted las pruebas ayer, ¿no? Sí, le hicieron las pruebas. Pasa, pasa, pasa. Deje la boca ayer. Dejé de pasar corriendo. Eh, ¿ha dicho que pasemos corriendo? Y sobre todo, entrad al bosque, no miréis atrás. Eh, vale. ¿Por algo en concreto o...? Laos. Eh, si el caballo se cansa y después sí que vienen los lobos, entonces sí que vamos a estar jodidos. Sí, vaya bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pasa algo? No, es que por esa zona suele haber muchos lobos. Sí, pero si el caballo se te cansa y entonces sí que aparece una manada de lobos, entonces es cuando te comen. Cuando los escuches... A ver, yo sinceramente... Entonces es cuando corres. No, yo paso corriendo porque siempre los escucho. Ese es el problema. Soy un atractor natural de... de lobos, ¿vale? Sí. Vale. Vale. Es inteligente que le ha sacado brillo, ¿cómo va el tema? Anda, tira. Bueno, pues tira contigo, que se conoce que tu caballo no quiere... No quiere, macho. No quiere. Pero... No quiere. No quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No se quede usted atragándome. Ya, 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 ya. Y va justamente con... Que ya sería yo. Madre mía. En un momento también me he quedado yo en plan... ¿Dónde se supone que vamos? Porque estamos yendo recto. ¿Y nuestro otro compañero? Ah, pero en tuyo quiero matar. Os recomiendo que vayáis con él. El rifle, sí. Opino lo mismo. Chicos. ¿Qué? ¿Qué? Eh... El rifle se acaba. Alex... Es el caballo. Me cuesta. Y no se vuelque hasta el telastro. Tocomper. Te. Tocomper. Tocomper. Ah. Tocomper. Mira, ¿habéis puesto algún entorno ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el reloj? What? ¿Dónde está el reloj? 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 ¿Sei es verdad? Gracias. Gracias.